Preview Bueno, pues nada Nos vamos a comer y de paso vamos a ver que están comiendo También las abejas Aunque estamos en plena ciudad Bueno, en pleno polígono de cuartes Pues también aquí tenemos abejas Y flores que las alimentan Aquí tenemos un olivico Que tiene mucha flor Pero vamos, el olivo No es un menú que les agrade mucho a ellas Ya veis la florecita Un poco pasada por cierto Y no se ve ni una abeja Vamos a ver lo que hay por ahí Bueno, los olivos están de flor Tremendo Bien, no comeremos Pero oliva sí Pues Aquí tenemos otra planta Que les gustan mucho las abejas Pero No se ve ni una trabajando Esto es un tamariz Es ornamental Pero les Produce mucho, mucho néctar Pero hoy no se ve ni una Está un poco pasada ya la floración Tiene generalmente un color más fuerte Vamos a ver Igual se han comido esto ya Y están en el postre Este tamariz está un poquito más rumboso Pero tampoco vemos abejas Bueno Bueno, aquí tenemos Otro árbol muy chido Que los dejo un montón Es un kilo Pero este Le falta un poquito todavía Para florecer Eh Sí Y ya solen aquí Las flores Los capullos A punto de abrir La semana que viene Cuando vengamos Estará lleno de abejas Esto nos falta menos para abrir Aquí se ve muy bien El detalle de la flor Bueno, pues Abejas comiendo no hay Están en la sista Se supone que están En otros Ah, ya Allí tenemos un árbol Que sí que Detrás de los columpios Tenemos un árbol Que sí que vamos a ver abejas Si no vemos abejas este ya En fin No repetimos más Nos vamos acercando A un árbol Que no tiene Ni una abeja Tampoco Este es un árbol Del paraíso Eleagnus Angustifolia Pero también Le falta un pelín Está la flor Como Como marchita Está feo No No hay abejas Si es rarísimo Porque Ah, sí Allí veo una Bueno Pues sí que es un hallazgo Si no No tiene la flor Se cae No sé si ya está pasada Sí Este está ya pasado Este está Vamos a buscar una Para que Mira aquí Aquí tienes dos O tres Claro Este ya está La flor se ha pasado Porque les encanta El paraíso En la delpa Me la visitan algo Por fin hemos encontrado Donde están comiendo estas Este es un Cerezo laurel Supongo El nombre científico Es laurocerasus Y está plagadito De abejas La floración ya va Adelantádica Pero todavía hay flores Lozanas Y es una flor Que segrega mucho néctar Y ya veis Como Están entretenidas Mira, mira Mira aquella Mira aquella Este es un problema Que se suelen atragantar Con tanto afán Se ponen a chupar Que alguna se ahoga Bueno pues Hasta el próximo paseo Que será cuando Florezcan los tilos Y así veremos De verdad Las abejas navegar Adiós Adiós Adiós